Coño ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué? ¿Qué cojones? Muy buenas tetes lindas señoritas Solvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, como acabáis de ver hay lag Mucho lag, de hecho la partida Que os traigo hoy es un deathmatch que hicimos esta Madrugada en el server americano con subs Y es un claro ejemplo del lag que estamos Teniendo estos días, de modo que os Insto, os animo a los que aún no habéis firmado La petición de un server latino que lo hagáis Y lo compartáis para presionar al credit A que nos lo haga, enlace os lo dejo Como siempre en la descripción del vídeo y bueno De mientras no nos queda otra que tomárnoslo Con humor, así que ya sin más os dejo con la partida Que lento es esto A veces, ahí está A ver, accesorio, accesorio Y voy a romper la hostia Vamos a ir para, a ir para de gratis ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Lo que no entiendo es dónde cojones está la gente, tío Me está costando saber dónde está nadie aquí Es que no veo de cojones estáis, o sea No veo ni de dónde salís Sinceramente ¿What? El server está muy mal Está muy mal, está muy mal O sea, hay mucho lag En este caso Le ha fastidiado al otro Pero hay mucho, mucho lag Hombre, pero se está fastidiando a vosotros O sea, el pavo Bueno, depende de cómo se que me afecta Porque Mentira, se me afecta Porque le he matado yo Y la última bala Ha llegado cuando yo casi me iba O sea, le he descargado Disparan las balas Disparan las balas Con el A se quedan en el aire Y de repente Cuando se actualiza Te echan todas las balas de golpe Pero es que ha sido en plan Muy, muy descarado O sea, me iba Como va Me ha pasado que yo he disparado Y el rato es que No ha entrado todavía ¿Por qué? ¿Qué está aquí? ¿What the fuck? Adiós No O sea, que Va como el ojal Pero como el ojal Pero no de ojaldre Sino de ojete Hoy va mejor Digo, hoy va Va igual Va igual Ayer estabais con esto también Madre de Dios A ver ¿Cómo se llamaba el otro juego? Que era gratis Que tenía buenos servidores Y luego Generals A ver Pero que coño Tío No me va ni el zoom A veces ya Es como matar A través del tiempo Tío A ver No, y tú Que matas Son una tona En la partida Así de claro Yo Anda Pues sí Yo voy bien Pero es que Va muy, muy, muy mal Es acojonante Chicos O sea Dios mío Server latino Pero ya O sea Lo quiero para ayer No Para el mes pasado Lo quiero Joder O sea Pero que Sí Lo quieres Lo quieres Ojalá que vale Sabiendo Por lo menos Sí Porque O sea Esto es caca Lo siguiente O sea Joder Sí Muere Muere por encargo Un año después Muertes de Libri Pro Sí ¿No? Somos Madre mía Tío Coño ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué? 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 ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ahi, 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 ahi Paci Oh, no, no, tío Uh, pero... Pero Alvin está recargando Ehh, y, osea... Solo luck? Esto es Buah, que evolution Hola, está espartado con la leche mía Pero que cojones, tío Vaya truño de ser El pavo Para mí es un pan de cada día No, pero yo ya muchas veces los pillo Lagueados, pero joder, tío Lo de yo está siendo nivel O sea, alucinaciones Alucinógenas No, no, Héctor, no me ha puesto Pero es que, o sea, flipa como está el server aquí Estamos en americano, madre de Dios, o sea Caca, no, lo siguiente O sea, el server caducó hace 5 años O sea, es que lo matas Te piras y entonces muere Pero cuando te has ido a Cancún, ¿sabes? En plan, adiós O sea, ha matado antes a uno con mina Que ha petado la mina Digo, ha fallado Y de repente muere luego Bueno, me parece que ha sido algo La he matado a tomar por culo Murió del susto que le dio después Cuño Vale O sea, que No tiene ningún sentido, tío No sé lo que te he dicho Pero no le busques explicación a nada Pero esto está siendo Esto está siendo un nivel ya espectacular O sea, se merece casi un especial lag O sea, de verdad De verdad Esto está siendo muy O sea, matas y Joder Y muere el año siguiente O sea, en plan Si tu destino es morir en 2017 Joder, a Warface morirás en 2020 Sí Puedo decir que Joder Que en realidad Que están en camino de Vencer a la muerte Porque Muere Joder, tío Joder, pavo Hostia, sí, sí Pero o sea Que cojones, pavo O sea Uff Ah, que sí Ah, que sí O sea Esto está siendo O sea, ya Es una partida Que no te lo tomas Ya ni en serio Es que no Esto es Una broma Pero de mal gusto ¿Sabes? No Vaya Ahora sí que me ha entrado directo Al menos el sniper Parece que funciona Pero hostia Que risa Eh Eo Que me la quería De Daniel Madre mía No Oh Dios, ¿de dónde ha salido él? Joder Que gato O sea, un gato ninja Tigo Lo raro es que no hay telepots aún Con el lag que está viendo No hay telepots ¿Por qué? Con el show Que es tener telepots Uuuh Yo me teleporto Tengo una nueva skill de teleport ¿Qué? Skill teleport super pro Creo que es Es que no tiene ningún sentido O sea, no Baraditas de amor A ver, a ver ¿Dónde está esto? Aquí Es increíble Que alguien que vive en Europa Está matando más Que alguien que vive en Latinoamérica Pero mato con retraso Que flipa O sea Mira, mira Me recargo y No muere Ah, bueno Lo han matado a otro compañero Es un plan Disparas todo Te pidas a recargar Y de repente Kill Y tú te quedas What? What the fuck? O sea O sea Fucking logic Exacto Con el pavo Esto ¿Qué me estás contando? Eso ha sonado Que te has dado En el nervio De la risa Paras, vas Tienes tu cama Te lavas los platos Como un poquito Te va a mirar una película Vienes y se los matas Exacto O sea Te los quitas Y otros que se rompen Así Porque si lo cargas Yo creo que Llegarán al nivel De Le disparas Se te cae el juego Tienes que desinstalarlo Volver a instalarlo Te lo descargas Instalas Se te peta el disco duro Tienes que ir a repararlo Tal Te conectas Después de un mes De reparación del técnico Y Kill Yo ahora se me piro Toma Morí con mi mina Sabía que iba a morir Pero bueno Estaba todo calculado Ah Vale Digo Punto rojo O sea Hay alguien que no vaya con O sea Lo mínimo es punto amarillo Tío Un punto de mierda amarillo Lo mínimo Bueno Lo máximo Perdón A lo mejor conexión Es punto amarillo Ole tú Dios Pero muere Verga Tío Toma Aquí Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo de repente he bajado Cojones Pues bueno chicos Como siempre espero que os haya gustado Os haya encantado Os recuerdo que tenéis enlace para las firmas en la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao